Yo es que soy muy escéptica, entonces no pongo ya tanta ilusión y perspectiva. Bueno, siempre hay algunas cosas que pueden ser mejorables, pero en cuestiones de políticas globales, de tomar iniciativas en determinados aspectos políticos donde toda Europa tiene que hacer frente. Se supone que los países europeos no deben ir cada uno por su lado, sino tomar grandes decisiones que competen a todos. Para algo en Melilla. Que pueda repercutir. Sí, claro que repercute. Siempre llega dinero de Europa a Melilla, sobre todo para el tema de los menores, que es el tema en el que estoy un poco más puesto. Claro que influye, pero también influiría la gestión económica en Melilla sobre ese dinero, porque muchas veces llega y, por ejemplo, si llega un millón para los menores de Melilla, pues a lo mejor ese millón no se gasta en ellos, se gasta en otras personas. Y al final los que salen involucrados, los que salen perjudicados son los propios chavales. Pero bueno, que no solo por el tema de los menores, que el tema de Melilla con subvención europea viene en otros temas también. Así que sí que influye. Sí, siempre. Siempre, sí. Yo creo que es una cámara que hay que hacer y que además está para algo. Sí, no sé para qué, pero servirán. No mucho, pero la gestión está para elegir cosas importantes. Entonces, algo, alguien algo tiene que afectar, ¿no? A ver, es lo suyo. Se supone que somos los que elegimos los que se ponen ahí. Si no votamos nosotros, votan otros y a lo mejor tu voto es el que cuenta. Bueno, para que tengan un buen puestecillo ahí a alguno que le mola vender pancartillas. Sí, yo creo que sí. Bueno, para algo. Pero votar hay que votar, ¿no? Como europeo. Pero bueno, yo creo que sí valdrá. Creo que sí. Y más la situación que está Melilla.